Hola, saludos, les habla el profesor Carlos Araujo, entrenador del Trujellano Fútbol Club, categoría sub-17. Hoy les vamos a hablar sobre el entrenador educador en el fútbol base o fútbol formativo. El entrenador educador en el fútbol base o fútbol formativo es la persona que va a estar encargada de desarrollar las capacidades físicas, técnicas, psicológicas y cognitivas de nuestros niños para el inicio de la disciplina del fútbol. El entrenador educador debe tener los conocimientos necesarios para moldear a nuestros niños de la mejor manera, desarrollando procesos de enseñanza del fútbol según las etapas de desarrollo de nuestros niños. El entrenador educador debe ser una persona amplia en conocimientos, donde no puede poner modelos de entrenamiento del ámbito profesional. El entrenador educador debe tener los conocimientos necesarios del cuerpo humano, desarrollar métodos de entrenamiento adaptados a las edades de nuestros niños, ya que nuestros niños van a adquirir esa serie de conocimientos a través de la lúdica, el juego. Y es muy importante que nuestros entrenadores estén a la altura de las circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos, donde el fútbol es completamente tecnológico, y los conocimientos del entrenador deben estar en la vanguardia de las nuevas tecnologías y tendencias del fútbol. El fútbol formativo debe ir más allá de desarrollar un futbolista. El fútbol formativo debe ir bajo los lineamientos del desarrollo de una persona integral. El entrenador educador debe tener un gusto por transmitir, un gusto por compartir, un gusto por dar, un gusto por ocuparse de los demás. Es la misión del educador de fútbol o entrenador de fútbol va a ser. La misión educativa del entrenador de fútbol es crucial. Transmitir conocimientos y valores. El entrenador educador debe practicar una pedagogía de apoyo y del éxito, para que el niño se sienta seguro al momento de desarrollar todas sus detrezas y habilidades físicas, técnicas. La misión educativa del entrenador de fútbol esencial para que el niño se sienta seguro al momento de desarrollar todas sus detrezas y habilidades físicas,